¡Suscríbete! ¡Lecos! ¡Sí! ¡Ya! ¡Sí! ¡No, corre acá! ¡Sí! ¡No! 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 ¿Me enseño? ¿ corazón muquil? bajecuan... ¡No, ¡No! ¿Estamos ayer? ¿Estamos de nosotros? ¿Tú tienes un beso? ¿Este ¿sus? ¿Estamos de nosotros? ¿Estamos de nosotros cerrarme? Ahora, mejor. Ahora tu la cuesta. ¿Estamos de nosotros? Nosotros te tratamos diciendo ¿eh? ¿Estamos de nosotros? Se duro a tuja. No hay ni nada que quiera. Deberífero de mi vida. ¡Que te lao. Puto en la cara. ¡Suscríbete al pabrón! ¡Suscríbete al pabrón! ¡Suscríbete al fracaso! No, 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 no. ¡Ley! ¡Sue, Rá! ¡Dale la mamá! ¡Sue, Rá! ¡No, U ¡Ley! ¡Oh ¡No! ¡Súrile! ¡No, no! ¡Mamá! ¡Puatko! 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 ¡No! 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 Yo me cuento bien, yo. ¿Qué? 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 Sorry. ¿Qué? 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 ¡Los amigos! ¡Los amigos! ¡Los amigos! ¡Lema, ¿cómo estás? Ya estaba en atención lo que hay que abordar. ¿Qué es el Yazan querida? ¡Epa! ¡Hola aquí! ¡PuedoVIar, baby! ¡Un beso não! la Doctor Garu, ¿qué tal? 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 ah 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 ¡Pero de no haber, Doc. Ahora ya no te quiere decir nada. ¡Ah! ¡Oh, suhí guapú, ¡Hemos un granito y estamos perdidos! ¡Oh, guapú! ¡Oh, suhí! ¡Oh! ¡Pero de todo el abogador! ¡Hemos un granito y estamos perdidos! ¡Oh, suhí guapú! ¡No te obligamos a hacer un granito y estamos perdidos! ¡Ah ha ha! Sohrva fue muy bien. Sohrva. Sohrva. Seguro, espéramos. Vamos a ver. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! ¡Suscríbete!